Seguimos en curiosidades, ahora estamos en Silvania para conversar sobre las nuevas luces navideñas que ofrecen acá la empresa y para eso tenemos al señor Lawrence Vega, quien nos va a conversar un poco sobre los productos que tienen en Silvania. Muchas gracias por acompañarnos. Hola Sofía, hola a todos los televidentes, bienvenidos a nuestra casa de Silvania, es un placer tenerlos por acá este día y bueno encantado de poder compartir un poco lo que nosotros como Silvania ofrecemos al mercado no solamente costarricense sino en toda la región. Nosotros como Silvania tenemos una operación acá en Costa Rica, pero atendemos todo el mercado de Centroamérica, el Caribe y también el mercado mexicano desde nuestra operación acá en Costa Rica y ofreciendo una serie de productos que quiero mostrarles a lo largo de la entrevista. Bueno, podemos empezar enseñándonos los productos que tenemos alrededor suyo, ¿verdad? Claro, aquí tenemos un poquito de producto, no tenemos una gran cantidad porque obviamente no tenemos el espacio, pero por ejemplo uno de los productos muy interesantes para esta época de Navidad son las famosas cintas LED, como esta que tengo en mis manos. ¿Qué es lo que pasa? Todos nosotros desde hace muchos años cuando nos criamos comprábamos las luces de Navidad que eran tipo incandescente o tipo halógeno y nos tocaba cada vez que llegaba Navidad empezar a sacar los bombillitos y cambiarlos uno a uno y era una época muy bonita, ¿verdad? Porque compartíamos con los hermanos, con los papás cambiando de bombillos. Hoy en día, por ejemplo, con la cinta LED, como pueden observar es una cinta que viene enrollada en una caja como este tipo que tengo acá. Hay de diferentes colores, puede ser azul, puede ser verde, puede ser roja, puede ser solamente blanca, puede ser de colores como esta que es una cinta RGB. ¿Cuáles son las ventajas, Sofía y amigos televidentes? Básicamente que es una cinta que, como puedes observar, no se calienta. Entonces, un dato que tenemos, que no es un dato oficial, pero es un dato que hemos comprobado a lo largo del tiempo, es que por ejemplo, en una casa típica como la suya, como la mía, Sofía, donde pagamos al mes, en diciembre, 30 mil colores de electricidad, un mes normal, para la época de diciembre, a la hora de colocar los bombillos de Navidad, que el colacho con la luz, que no sé qué montón de cosas que ponemos en la casa, en el jardín, en el portal, pasamos de pagar 30 mil colores a 50 mil colores, típicamente. Si hacemos exactamente lo mismo, pero usando tecnología LED, el ahorro de energía es interesantísimo, es muy grande. Entonces, en lugar de pagar los 50 mil colores, pagamos 30 mil, 35 mil colores. Entonces, el uso de tecnología LED da muchas ventajas. Por un lado, el ahorro de energía es muy importante. Eso ayuda muchísimo al medio ambiente, porque estamos ahorrando energía en sí. Eso es muy importante. Lo segundo es que la tecnología LED, si te das cuenta, Sofía, no calienta. Sabes que yo tengo esto en mis manos y esto no me calienta. ¿De qué sirve eso? Eso hace que a la hora de que eventualmente haya un incendio, las estadísticas de bomberos de Costa Rica dicen que en época de Navidad los incendios se disparan en el país. Con la tecnología LED eso no ocurre, porque básicamente él no calienta. Entonces, va a ser sumamente seguro para el usuario. O sea, podemos dejar la luz del arbolito encendida, irnos de paseo para la playa y llegamos de vuelta y todo está normal, sin ningún problema. Esa es una de las grandes ventajas que tiene. Ah, bueno, porque ese tipo de luces se usan en cualquier lugar. Sofía y amigos, la pueden usar donde quieran. Yo digo el arbolito de Navidad porque todo lo que tenemos en la cabeza, pero puede ser en el pesebre, puede ser en el jardín. Esta cinta particularmente es una cinta a prueba de exteriores. Es decir, que eventualmente, si llueve en diciembre, que a veces pasa en nuestros países, puede estar afuera del intemperio sin ningún problema, en el jardín, en el árbol, lo que sea, sin ningún problema. Hay en un solo color, como les digo, puede ser verde, puede ser azul, rojo, etc. O puede ser también la que llamamos RGB que va cambiando de colores. Una que me llamó mucho la atención es la que está sonando a la par suya, que tiene colores y es un parlante y además seguinda. Bueno, ahora con todo el tema de las tecnologías, hay muchos juguetitos que llamamos gadgets, que por ejemplo, esto es un gadget, esto es un parlantito que lo podemos colgar también en el árbol de Navidad. Imagínense en el árbol de Navidad o en el jardín o donde sea. Y que este parlantito me permite cambiar de colores, lo que llamamos los colores RGB primarios, red, green, blue y las combinaciones de esas. Y aparte de eso, lo puedo ligar a través de una aplicación Bluetooth para poner alguna música. Por ejemplo, aprovechando la época de Navidad, ¿por qué no poner villancicos? O alguna música que se nos ocurra colocar. Está este que es la versión más pequeñita, más compacta. Y aquel que tengo atrás a mi espalda, que se llama el Q, que es una versión un poquito más grande, que obviamente el sonido es un poco más grande, ya para una fiesta, para algo por el estilo. Eso es muy interesante. ¿Eso es un contraagua? Este no es contraagua, Sofía y amigos televidentes. Sin embargo, este otro modelito que tengo acá, que no es parlante, pero este modelito sí es contraagua. Este modelito inclusive se puede colocar flotando en la piscina. Y puedo colocar varios. Entonces, imagínate, Sofía y amigos, este producto colocado en la piscina, flotando, ¿verdad? Y ahí la gente bañándose, haciendo su fiesta. Por otro lado, la música, ambiente, etcétera. O sea, en realidad, hoy en día, con la tecnología LED, podemos hacer muchas cosas. La tecnología LED me permite cambiar colores. El producto es un producto súper amigable con el medio ambiente, porque ahorra energía. Es un producto seguro, hablando de la cinta LED. O sea, decíamos que lo ponemos en el arbolito y no voy a tener un problema de incendio, que es muy frecuente en esta época. Otra cosa que quería mencionar es que la otra tiene como goma, entonces es fácil de poner, ¿verdad? Exacto. Esta, por ejemplo, tiene una cinta por la parte de atrás, para simplemente colocar donde la quieras colocar, en la pared, en una cenefa, en la cocina, donde quieras. Y en este caso, puedes utilizar un accesorio que trae, que es como una grapita, o eventualmente también colocar cinta de doble contacto para irla colocando como quieras. O poniéndola en el árbol, en el jardín, o en fin, como tú quieras hacer. Ok. Bueno, ¿y seguimos con lo que me estaba diciendo de las luces? Ok. Entonces, la tecnología LED me permite varias cosas importantes. Número uno es el ahorro de energía. Eso es súper importante, porque me va a permitir ahorrar energía, que puede ser hasta un 80%, hasta un 90%, según lo que estemos haciendo. Es amigable con el medio ambiente, porque justamente ahorra energía. Los productos en tecnología LED todos son reciclables. Hace un tiempo atrás, en nuestro país, hemos utilizado mucho los bombillos CFL, o rabos de chancho, que llamamos. Ese producto es un producto que contiene mercurio. El mercurio contamina el medio ambiente. Entonces, una de las cosas que estamos haciendo en Silvania es promoviendo el uso cada día más de la tecnología LED para usar productos reciclables, amigables con el ambiente. Entonces, tenemos ahorro de energía, seguridad eléctrica, porque esto no calienta. O sea, si te das cuenta, nada de esto, por más que lo tenga yo encendido, no calienta. Entonces, no me va a provocar un incendio. Y obviamente, pues, nadie quiere que en sus casas, en esta Navidad, ¿verdad?, amanecer año nuevo con una casa con problemas, ¿verdad? Entonces, en eso cuidamos, exactamente. Cuidamos mucho ese tema. El tema de la contaminación, el tema del ahorro de energía. Y básicamente, al final, hay un tema de inversión, ¿verdad? Porque tú me vas a decir, no, pero es que esto es muy caro. Bueno, ¿es caro? Sí, no, porque recuerda, Sofía y amigos, que esta cinta LED que yo ponga en el arbolito, la enrollo, la guardo y la rehuso el siguiente año. Acuérdese que los que usábamos antes, de pronto lo guardábamos y para el siguiente año ya nos sirve bien. No sé, sí. Como dicen, lo barato sale caro. Exactamente. Sobre todos los productos de tecnología LED, importante, Sofía y amigos, damos tres años de garantía. Cualquier problema que usted tenga con nuestro producto, puede venir directamente donde nosotros o donde nuestros distribuidores y ir a cambiar el producto sin ningún problema, tres años de garantía. Bueno, Lawrence, muchísimas gracias por todos estos tips y por enseñarnos todas las luces navideñas para esta época. Claro, con muchísimo gusto. Estamos para servirles a todos los amigos televidentes dentro de Costa Rica y fuera de Costa Rica. Tenemos un equipo de servicio técnico que les puede dar apoyo, visita al sitio para recomendar lo que sea. Encantados. Cualquier cosa que necesiten, a la orden.